Bueno, más cosas que me flipan, de verdad soy una pesada pero es que me encanta todo esta temporada Me he puesto la blusa extra oversize que ha venido de manga corta, vale, 19.99 y hasta la talla 48 Estos sí que son novedad también, bueno la verdad es que es novedad todo, hasta el bolso Blusa de escote de pico, encaje con manguita, ahora os la enseñaré Y talla hasta la talla 48, vale, súper anchita y larga Y comentarme estos pantalones, qué chulos, como no podía ser, elásticos, súper cómodos Y luego la parte de abajo es un poquito acampanada, ¿lo veis? Queda muy chulo Luego combinado con bolsitos, las cuñas que son súper cómodas, las que han venido, muy cómodas Pegar vistazo en la web, todos los accesorios y los colores de la blusa La verdad es que como es tan colorido, le pega a cualquier color Yo me he puesto este pero le pega a cualquier color Que sepáis que hay pantalones a juego de las blusas, eh, con esto Y estas las lenceras que llevo, que hay un montón de colores para combinar ¿Veis la manguita? Qué chula Ya sabéis que se llevan colores a tope Y quedan muy bonitos, la verdad Pues... pues nada Otra novedad, de estas que seguro que pongo Y duran 0, voy a seguir, un beso ¡Gracias! ¡Gracias!